Eres ese amor que un día soñé Lo que mi vida necesitaba Y mi corazón te lo entregué Cuando nos cruzamos las miradas Nadie es perfecto, ya lo sé Pero tú tienes lo que buscaba Me encantas como eres Por mí no te cambias nada Me gusta el cuerpo que tienes No le hace falta nada La belleza que posees Eso refleja tu alma Por mí no te quites nada Ay, como me gustas Tú tienes lo que yo siempre busqué Eres la mitad que me faltaba Tu amor yo no quiero perder Dime que yo soy lo que anhelabas Nadie es perfecto, ya lo sé Pero tú tienes lo que buscaba Me encantas como eres Por mí no te cambias nada Me gusta el cuerpo que tienes No le hace falta nada La belleza que posees Eso refleja tu alma Por mí no te quites nada 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 Me gustas como eres